La muerte de Federico Benítez Ligada a Luis Donaldo Colosio Por Jorge Orta Cobrarán a residentes de Tijuana en el Parque Los Encinos Darío Benítez La ciudadanía se queja por falta de bacheo en Tecate Ineficaz recolección de basura en el Pueblo Mágico Hay corrupción en la Policía Municipal Darío Benítez Natalia Hernández en El Limbo Se fue de reglamento y podría regresar a la función pública Cambia de fecha nuevamente el desfile de la primavera Gobierno de Tecate invita a jornadas de salud mental A realizarse el próximo sábado 28 de marzo Y ya viene el Serial Atlético Prepárese También prepárese para la Convención Mundial En World UFO Camp En Rumorosa 8 y 9 de julio Reanudará Senador Jaime Bonilla Jornadas por la Paz En Baja California Avala Senado Crear Registro de Deudores Alimentarios Estas son las Nacionales y Deportes con René Mora Pues ya conoce las noticias Ahora le contaremos la verdad Bienvenidos a Jorge Horta Noticias Transmitiendo para el Pueblo Húmedo de Tecate El día de hoy Que esperamos que ya se acaben las lluvias Aquí estamos con ustedes Muy buenos días Isiskin Allá en los controles Muy lejana Muy buenos días Ok Y también conmigo se encuentra Mi querida colaboradora Floridalma ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Jorge? Pues muy bien Muy contenta En este bonito jueves ya Viernes chiquito Tenga this Friday tomorrow Mañana ya será viernes Así es de que Esperemos que se acabe esta semana rápidamente Para empezar a transmitir de nuevo el lunes Pues fíjense que el día de hoy se celebra Pues no se celebra Más bien se recuerda A la muerte de Luis Donaldo Colosio Aquel día trágico en Lomas Taurinas En donde pues Supuestamente fue dado Dado Muerte por Aburto Digo supuestamente Porque Pues está todavía entredicho Si fue Aburto El causante de esa muerte Pero Pues está ligada también A la muerte de un tecatense Distinguido Me refiero A Benítez López Federico Benítez López Fue un tecatense Que estaba sirviendo como director De la policía municipal Allá en Tijuana Al respecto Escribí un texto En mi columna y pues ahí hago pues una reseña Acerca de cómo conocí a Federico en la escuela preparatoria Pero Floridal Martín ¿Tienes ahí el texto o me lo dice? Claro que sí Jorge A ver Si puedes leerlo Muerte de Federico Benítez Ligada a Luis Donaldo Colosio Por Jorge Horta A Federico Benítez López Lo conocí por los años 80 Cuando estudiábamos en la preparatoria Pablo Neruda En la ciudad de Tijuana Precisamente en la plaza Las Brisas De la delegación La Mesa de esa ciudad Ahí asistíamos algunos tecatenses Entre los cuales nos encontrábamos Juan Carlos y Pepe Orenday Torrero Los hermanos Montaño Federico Benítez y un servidor Siempre de botas, pantalón vaquero y camisa de cuadros Y en muchas ocasiones con tejana Así se vestía Federico Benítez A quien lo apodábamos el McCloud Que era el personaje de una serie de televisión En la cual un policía de Texas Se iba a trabajar a la ciudad de Nueva York En ese tiempo Federico Benítez Trabajaba como gerente de una maquiladora de Tijuana Y en varias ocasiones Nos veníamos algunos compañeros de Raite con él No era raro llegar a los famosos tacos de los pinos O de la mesa Después de clases A donde regularmente hacíamos la coperacha Para la gota y los tacos Benítez se distinguió por ser un buen compañero Muy responsable y amigable Con todos nosotros a quienes veía como sus pequeños hermanos ¿Quién iba a pensar que años después Se convertiría en el director de la policía municipal de Tijuana? Además, perteneció al partido Acción Nacional En donde lo tenían contemplado para la alcaldía de Tecate Pero en el PAN de Tijuana También lo consideraban como una pieza importante del partido En varias ocasiones platicamos al respecto E inclusive me invitó a formar parte de la jefatura de la comunicación social El 23 de marzo de 1994 Fue el magnicidio del candidato a la presidencia de la república Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas Se decía que Federico Benítez andaba tras la pista de los responsables Por lo que un mes después El 28 de abril En una emboscada le dieron muerte a tan entrañable compañero Es por eso que hoy 23 de marzo Aniversario luctuoso de Colosio Recordamos también a ese vaquero Que entregó su vida por servir a la justicia y a la patria Pues sí, ese es el texto que escribí Recordando aquellos años de estudiante Y también pues recordando a mi querido Macrao Como le decíamos nosotros por ese personaje de televisión Y sabemos que Federico Benítez siempre Era un hombre muy recto Que siempre estaba buscando la justicia Y hoy que es el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Pues hacemos esta referencia Pero vamos a otra nota ¿Qué notas tenemos más mi querida Flor? Pues fíjate que recientemente escuchamos que Se piensa en cobrar a los residentes de Tijuana En la utilización del parque Los Encinos Hemos estado observando que se han estado restaurando Los baños de todos los parques y jardines Bueno, ahorita en este momento va bastante avanzada La obra de los baños en el parque de Los Encinos Quiero decirte porque Que en efecto están quedando bastante bien Y qué bueno Qué bueno para los visitantes Sí, toda la obra pública que está haciendo El gobierno de Darío Benítez Pues es el beneficio precisamente del público Y cuando decimos público Pues no hablamos de locales Ni de estatales Ni de nacionales Ni de internacionales Porque ahora resulta que El alcalde de Darío Benítez Pretende Todavía no lo ha realizado Pero pretende Cobrar a la gente Que venga de otras partes Que no sea local Que no sea en Tecate Cobrarles la entrada a Los Encinos Lo cual creo que debería de considerar Porque pues esta situación De que venga la gente del este de Tijuana Pues también es parte de la vida misma El servicio público Las instalaciones públicas Pues no distinguen, ¿verdad? La gente que viene de Tijuana Pues viene a visitarnos como turistas O sea, también hacen Seguramente Un gasto de derrama económica Me imagino Alexa, apágate Desconéctala, por favor Me imagino que Si tú vas a Chapultepec, a México O que vas a un museo O cualquier otra cuestión A nivel internacional Pues no te van a decir A ver, enséñame De dónde vienes Para ver si te cobramos o no Yo creo que debe recapacitar Pero vamos a escuchar el audio Que tenemos preparado En donde Pues el alcalde Darío Benítez Está pensando en cobrar Todavía no lo hace Esperemos que Pues le sirva Para meditar esta situación Porque los espacios públicos Son públicos, ¿no? Si tengo en la cabeza Cobrar la entrada Pero fíjate bien Si tengo en la cabeza Gratuito para los tecatenses El que es de Tecate Es entrada gratis Pero el que es de afuera Pues a mí sí me interesa Cobrarle Una lamita Pero con todo respeto Viene muchísima gente De la zona este de Tijuana Que está usando Nuestra infraestructura pública Y que en muchos En muchos este Casos Son los que Se han terminado Echando a perder Mucho de lo que Es de los tecatenses Hasta ahí Pues fíjate Pues yo creo que No está este Muy bien que cobren ¿Tú qué opinas al respecto? Mira Jorge Definitivamente En parques Y jardines Creo que No se vale No se vale Y sobre todo Recordemos que Es un lugar turístico Tecate es un pueblo mágico La gente llega A disfrutar De No está la promoción A disfrutar De El pan De cualquier platillo Y también A jugar A distraer A los A los niños Entonces no se vale Que lleguen Y se pida Una ayuda Para el Para el lugar O todos hijos Son todos centenados Aparte de los lugares públicos Imagínate No, no, no A nadie se le debe De cobrar Jorge A nadie Es un lugar público Imagínate que Tú has ido a Pío Pico Aquí en el parque Al otro lado Sí, cómo no Y te han cobrado No Porque eres de Tecate Y muchos tecatenses Van a Pío Pico A disfrutar del parque Y a otras partes O sea A todos los parques En México Jorge Que yo he visitado Nunca me han cobrado Imagínate El parque de la amistad Que te digan Ahí en Tijuana Ah, usted viene de Tecate Le vamos a cobrar Pues no O sea Yo quería replantearse Esta situación Y no Nada más pensar Que Porque son de otra parte Pues Todos somos mexicanos Bueno, pues vamos a ver Qué más tenemos Mi querida Flor Bueno, quiero decirte Bueno, quiero decirte También que la ciudadanía Se queja por la falta De bacheo en Tecate Mira, Jorge Es que ya definitivamente Ahí sí Ya es tanto el tiempo Que Que él ha venido Diciendo Ya vamos a empezar Y ya viene la Este La máquina Y empezamos Por esta calle Y sí Pero Desgraciadamente Yo creo que esto Esto debió Haber sido una prioridad El primer día Que entró Darío Por favor Que ya Haya iniciado Pero no Ahorita ya Hay bastantes días Jorge Te voy a decir Exactamente Cuántos Estamos hablando De 538 días Y Nosotros cada vez Estamos sufriendo Más los estragos De calles Que no sirven Jorge Ya Ya uno no haya Cómo salvar Las llantas De nuestros carros Cómo salvar Este Las defensas Los frenos Amortiguadores Etcétera Es definitivamente Desastroso Salir Y Súmale Las lluvias Que han Habido Últimamente En Tecate Pues obviamente Todo eso Que se hace Que se profundicen Los baches Entonces por favor Ya Ya la gente Obviamente Que se tiene Que estar Quejando Chicos Y grandes Hombres Mujeres A todos los afecta Etcétera Todos nos estamos Viendo bastante Afectados Con esta situación Sí ahora Va en honor A la defensa Del ayuntamiento De Darío Pues hay que tener En cuenta Que él entró En octubre Pero tuvo octubre Noviembre Diciembre Enero Y febrero Marzo todavía Dejamos a dar la concesión Que no podía bachar Porque estaba lloviendo Pero ya desde abril Del año pasado Debe haber empezado A bachar O sea Ahorita Ya debería Ya va casi a cumplir Un año Que debía estar bachado Tecate Y sin embargo El año pasado Fue un año perdido No se hizo Ninguna reconstrucción De las calles De Tecate Y ahorita Ya tenemos 540 días Sin mantenimiento En Tecate Y súmale ahora Los dos años De la chula Que no hizo tampoco Nada Ya tenemos casi 3 años Y medio Sin que se tape Un maldito bache En la ciudad de Tecate Y eso Si es culpa del gobierno Pero yo pienso Que ya Vamos a dejar De estar Heredando Esta Este problema Vamos a Dejar Si Vamos a dejar Esculpar Ni modo Darío Así te tocó Recibir Este ayuntamiento Claro Claro No estamos hablando Ni diciendo Que en este año Y fracción Se han hecho Todos los baches Pero finalmente Fue la decisión Del pueblo Que tú Los representaras De una manera Dignamente Pues ya es momento De empezar También A darle dignidad A esa gente Si porque O sea Nos vamos a esperar Ahorita Obviamente Que se comprende Por lo de Por lo de las lluvias Pero ahorita Porque no se le pone Como lo hemos dicho Hasta el cansancio Costales Con arena Que no te va A contaminar Como Dicen ahí Que te vas a enfermar Aprovecharte Tierrita Paros a la 8 Dirían por ahí Aquí Pablo Contreras Lo hizo Y le dio Muy buen resultado Consiguió Costales De isle Con arena Y mientras Se estaba lloviendo Esos costales Hicieron la vez De tal Perdón Esos hoyos Así es de que Pues ya ni para qué Decirle Ahorita lo que necesitamos Es que la próxima semana Ya se empiece a trabajar Y lo más rápido posible Se empiece a reconstruir Sobre todo La parte más transitada De Tecate Que es el centro De la ciudad Claro que sí Jorge Ya urge Definitivamente Bueno También quiero decirte Bueno pues yo no No son quejas mías Son quejas de la comunidad Pues también Se han estado Comunicando con nosotros Y finalmente Explicando Sobre la ineficaz Recolección de basura En este pueblo mágico Pero ya vienen Tres camiones Dijo Acá de Darío Benítez Dentro de poco Van a llegar Tres camiones Y se va a acabar Este problema Lo cierto Es que Pues Tecate Necesita más unidades De transporte De transporte De recolección De basura Pero también Necesitamos Que se clausure Ya ese relleno sanitario Que desde cuando Que rebasó Esas situaciones Y no te Te sorprenda Que el día de mañana Se vaya a incendiar Como ha sucedido En varias ocasiones Pues mira Jorge Esperemos que tus palabras No sean Proféticas Pero es que nos incendian A propósito Que son incendios Que salen de la nada Nada se espera Queda tantito calorcito Para decir que Pues la basura Trae gases Y cualquier mugre calor Hace que luego En cadena Todos hagan explosión Así es Saben verso No Así es Fíjate Muy buena rima Muy buena rima Tacho Horta Bueno pues vamos a esperar Que ya se empiece Que lleguen esos camiones Y que pues se empiece A realizar La recolección de basura Inmediatamente Porque Pues Tecate Ha tenido diferentes estrategias Por ejemplo En la época De De Sulemas Pues fue la peor ¿No? Pero por ejemplo Con Con Nereida inclusive Se retaron camiones También Con César Moreno Hubo renta de camiones Y con César Moreno Por ejemplo Nunca tuvimos El primero de la basura Desde que inició Y Y para que Te digo más Cuando Pablo Contreras Entró como presidente Municipal Más de 10 camiones De la King Kong Entraron a Tecate Desde el primer minuto A las 12 de la noche Que tomó posesión Empezaron a limpiar Las calles de Tecate Y en los 3 años Nunca hubo Problemas Por la recolección De basura Así es Jorge Bueno Vamos a otra nota más Bueno pues Sigue las quejas todavía No y también Quiero decirte Que Darío Explica Darío Benítez Afirma Que hay corrupción En la policía Municipal Y mira Que finalmente Pues él lo está Reconociendo Pero también Muchos ciudadanos Han estado Comunicándose Con nosotros Para decirnos Sobre Que los han detenido En el mismo lugar ¿No? Aquí Cerquita De los departamentos Cris Y ya agarraron Ahí un lugar Los motociclistas Y las patrullas Donde se entabian A la gente ¿No? Pues claro que sí Porque las detienen Les empiezan A Intimidar Las presionan Y finalmente Pues el El ciudadano El ciudadano Decide Pues saben Que pues aquí Es Y luego Si ya O sea Dicen Pues saber De cómo nos toca Para arreglarnos No pues Qué tragedia La corrupción Esta que brota Abunda En la policía Pero también Hay que recordar Que para eso Están los jefes Y directores Porque la corrupción Viene de arriba Que no se engañen La corrupción Viene de arriba Si un director Tiene policías corruptos Pues tienen que cambiar El director Porque Esa la chamba El director Limpiar La La El cuerpo Policiaco Y si Ni modo que Estén picando los ojos Al director Si el director Sabe que Que hay Policías corruptos Pues ya estaría Dando de baja Varios Y no se investigara Darse la vuelta También A ver en dónde están Porque Hay algunos Que hasta se quedan En el mismo lugar Por horas Esperando que caiga El billete Pero vamos a escuchar Qué es lo que dice El alcalde Darío Benítez Adelante Con el audio Miguel Tiene Un grave Problema De corrupción Gravísimo Problema De corrupción Al interior De la corporación O sea Tenemos elementos Que son Tremendamente Corruptos Rateros Sinvergüenzas No reconocerlo No aceptar Esa realidad Sería Querer tapar El sol Con un dedo No es la primera Vez que lo digo Y te consta Hasta ahí Mira Entonces Si Darío Sabe que tiene Este tipo De elementos Pues Por qué Por qué No cambia El director De seguridad Pública A mí El encargado El director ¿Cómo se llama? Chepo Chepo Se me hace una persona Pues De mi punto de vista Que estoy ciego Pues es una persona honesta Pero No está dando resultados Porque no está dando resultados Entonces Debe empezar por la cabeza Debe empezar a limpiar Porque si no tiene presión Bueno Si hay corrupto Pero no nos puedo correr Por miles de De situaciones jurídicas Pero hay Muchos métodos Para poder Sorprender A una persona Infraganti Inclusive Hay castigos Que se les dan A los A los policías Los ponen Si quieren En moto Pues en lugar De tenerlos en moto Los vas a tener Ahí en el parque Parados Nada más Vigilando ¿No? Pero Pues a los corruptos Hay que cortarlos De tajo Y hay muchas maneras De hacerlo Nada Es cuestión de imaginación Adelante Con la siguiente nota ¿Me quiere? Pues quiero Comentarte Jorge Que en últimos días Dimos la noticia De Del despido De Natalia Hernández De reglamentos Entonces Escuchamos Declaraciones Que Muy probablemente Podría regresar Ella A algún Puesto En la función Pública Pero por el momento Pues Natalia Hernández En el limbo Se fue de reglamentos Y esperamos Que pueda Regresar A la función Pública Pues fíjate Que finalmente O sea Creo que Ella Fue un Gran elemento Que supo Apoyar A Darío Benítez Durante todo El tiempo En que él estuvo En que él estuvo De campaña Ella fue Una pieza La ligera La ligera Hay que ver Los pros Y los contras Y ver si hay una solución Porque muchas veces Se toman decisiones Con la cabeza caliente Y Es Se toman malas decisiones Por eso Pues Fíjate Pues La cuestión Es que si Natalia Va a querer regresar ¿Verdad? Porque después De esta humillación Que Él hicieron Pues Yo la veo Bastante difícil Aunque a veces El servicio público Es como una droga Pues mira Todo depende Ella A mí me parece Una persona Eficiente Me parece a mí Una persona Eficiente Por lo mismo Porque es una persona Eficiente Tiene lugar En cualquier otro lado No es necesariamente En la Función pública También en la función Privada Entonces ella Será cuestión De que ella decida Y sobre todo Porque será cuestión De que se siente A platicar Con el alcalde Que se siente A platicar Y sobre todo A revisar Porque mira Recordemos Que ella Siempre tuvo Un jefe Y su jefe Fue Darío Directamente Entonces A él le corresponde Pues decirle Pues O sea Estas fueron las situaciones Que orillaron Este Hacer la remoción Pero pues Porque en su momento Él no trabajó Con él Este tipo De situaciones Fíjate Que antes Anteriormente No sé todavía Reglamentos Dependía De la secretaría En este caso De la licenciada Dora Ruiz Así dependía Anteriormente No sé ahora No sé si sea Directamente Con el alcalde Pero pues Este Después de todo Darío Benítez Va a abrir Va a abrir Una dirección Nueva Exactamente En la cual va a Englobar A varias Jefaturas Y direcciones Exactamente Pero lo va Esto lo va a hacer Hasta julio Junio Julio Cuando se lleve A cabo Este cambio Que creo que debe pasar Por el congreso También Pero vamos a estar Pendientes De esta situación Entonces pues Natalia Por lo pronto Pues está Suspendida Fuera De reglamentos Pero probablemente Pudiera regresar A la función pública Municipal Bueno Jorge Quiero comentarte También Que va de nuevo Por condiciones Climatológicas El desfile De primavera Se reprogramará Para el viernes 24 Para el viernes 24 Jorge Para mañana Es que recuerda Que iba a ser El martes Se cambió Para hoy Y ya hoy Se cambió Para mañana El desfile Será reprogramado Con la finalidad De salvaguardar La seguridad De los participantes Y asegurar Que la ciudadanía Pueda disfrutar De este evento En mejores condiciones El evento Dará inicio A partir de las 10 de la mañana Y los contingentes Recorrerán La avenida Juárez Partiendo de la calle Presidente Venustiano Carranza Oye pues si quieren Proteger a los niños Pues mejor que no Hagan el desfile No se va a caer En un bache ¿No crees? Pero van caminando Jorge Pues si Pero se puede caer En un bache Caminando Y la gente Los piecitos De un niño De 5 años Se puede caer Y hasta Se va al barranco Ahí Ay si Tienes razón Pero bueno Que no pasen por aquí Lo bueno es que no van a pasar por aquí Para el frente de la avenida Juárez Donde estamos ubicados Yo hace mucho que no Que no veo muy bien la avenida Juárez Creo que no hay baches En la avenida Juárez O sea Creo que los baches Llegan Gracias a la Cruz Roja Y de ahí para adelante Así Es concreto Y no sé si haya baches Vamos a checar ahora que pasemos Está bien Está bien Porque por la parte En la que van a pasar Los niños No va a haber baches Por su seguridad Van a poder caminar Y van a poder Los niños Disfrutar también De su desfile Y también Los padres Y la ciudadanía Va a poder ir a sacar Los desfiles Y desfilar Juntamente con sus hijos ¿Verdad? Bueno también Quiero comentarte Que el gobierno de Tecate Invita A jornadas de salud mental A realizarse El próximo 28 de marzo Cuando veas Las barbas De tu vecino Cortan Que dicen por ahí Pon las tuyas Sí Voy a dar una vueltecita A ver si Se me bota la canica De repente A lo mejor me dejan amarrado Hay una camisa De fuerzas A ver que dice El gobierno de Tecate A través del DIF Municipal En colaboración Con el Instituto De Psiquiatría Del gobierno Del estado Llevará a cabo La jornada de salud Mental comunitaria El próximo 28 de marzo El objetivo De la jornada Es brindar Atención psiquiátrica Gratuita A quienes se acerquen Al departamento De psicología Del DIF Donde se les realizará Una evaluación Previa El horario De atención Será de las 8 a las 12 En las instalaciones Del departamento Ubicado En calle Profesor Gutiérrez Durán En fraccionamiento La hacienda Los requisitos Son los siguientes No ser derechohabiente Del IMSS Istecale O Iste Constancia De no Derechohabiencia Copia de CUR Copia de INE Y copia de Comprobante Domicilio Hay que mamuca Se ponen Estos vatos O sea Quieren ayudar A la comunidad Pero le ponen Restricciones Para empezar En el IMSS Y en el Iste Ni psiquiatría Y si hay Tijuana Y cosas por el estilo Realmente está muy Muy mal fundado A esta situación Ay si eres Derechohabiente Del IMSS O del Iste Y tienes que llevar Hasta constancia Hazme el favor Ah no no Pues vamos De mal en peor Yo creo que esto Lo hacen para Para proteger A algunos funcionarios Que les patinen Coco ¿No? Como la gobernadora Por ejemplo Digo yo No sé No sé Jorge Bueno Pero bueno Pues miren Finalmente Está esta prestación Los que no tengan Ni Iste Ni Iste Cali Y tiene que llevar Tiene que llevar La constancia Si vaya Al Iste Y solicite Fíjate que yo Nunca he ido Nunca he oído De una persona De un ciudadano Que vaya Vengo al Iste A la delegación De Iste Por favor Me da una constancia De que no estoy Derechohabiente Y nunca Y no tienes Iste Y luego tienes Iste Al seguro Y luego tienes Iste Cali Y a la mejor Hasta los A la Cruz Roja A la Cruz Roja A la Simi También Ay no 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 Está pero si pesado Bueno se nota Que es jueves Andas muy Bastante de buenas Jorge Bueno Quiero comentarte Pues esta Éstesis Una palomita En grande Jorge A mí Ya viene El cereal Atlético Jorge A correr A correr A correr Soldaditos de cuantel Claro que si Jorge Pues quiero decirte Que las carreras Darán inicio A las 7.30 Y Iniciarán El 16 de abril En la delegación De la rumorosa Así que ya sabe usted El Próximo 16 de abril La rumorosa Lo espera Las carreras Son de 5 kilómetros Jorge Y pasan Por los paisajes Más representativos Habrá baches Pues ni modo Jorge Ni modo A campo atraviesa Con cuidado Con cuidado Es a campo atraviesa Así es El 14 de mayo Será en la Luis Echeverría El 11 de junio En Miranchito El 16 de julio En Héroes del Desierto Y el 27 de agosto En Valle de las Palmas Culminando El 24 de septiembre En la delegación Nueva Colonia Hindu Con nuevas rutas Más demandantes Para la preparación De los atletas Jorge Pues hemos estado Tratando de localizar A Rodrigo A nuestro buen amigo Cuadracho Hoy lo vamos a estar viendo Precisamente Recuerda Jorge Que hoy Es la obra de teatro En el teatro De la ciudad Está cada quien sufrida Recuerde Esta obra En la que viene Ofelia Medina Con mi gran amiga Ofelia Medina Exactamente Será en punto La voy a entrevistar Será en punto De las De las siete De la tarde Que estará dando Inicio esta obra Con esta gran actriz Que esperamos Que usted haya ido A tiempo Por su boleto Recordemos que Con unas dos Tres semanas De anticipación Nosotros le dijimos Pasen por favor Por sus boletos Porque si usted Si usted ya tiene Su boleto Por favor Hoy pase A sentarse Y disfrutar De esta Magnífica Este que organiza Siddhartha O estoy IMAGTE IMAGTE Que está a cargo De Siddhartha Pues un saludo Un saludo Un saludo a Siddhartha Por esta presentación Tan importante Y fíjate Creo que Es importante Precisamente Darle más Actividad A ese teatro Que pues está Muy desperdiciado Realmente Hace falta Que se haga O pues algún Taller de teatro Ahí que esté Constantemente Teatro infantil O alguna cuestión Que estén presentando Obras por lo menos Cada semana Si no es posible Con nacionales Si con personas Pues si hemos estado Fíjate quiero comentarte Que hemos estado Últimamente Hablando de las Diferentes obras Que se han presentado Ahí precisamente En el teatro Y todas han estado Promovidas por IMAGTE Jorge Claro que no Con la Con la rutina Que nosotros Quisiéramos Pero empieza A cobrar Vida Que se levante Que se levante Vamos a cooperar Todos Yendo a esos lugares Aprovechando cuando haya Obras Y también Aquellos promotores Que tengan interés De hacer su Obra de teatro Pues acérquense Con Siddhartha Para proponerle ¿Verdad? Los jóvenes Los niños Los adultos Había un grupo Aquí en Tecate De teatro Muy bueno Ahí estaba Juan Santana Y estaba Pues algunas personas Y la profesora Samanta Creo que también Estaba de actriz O varias personalidades A mí me tocó ir a varias Ahí en el teatro De la universidad Bueno Jorge Pues ya tenemos Este Esa nota Entonces Pues hoy Precisamente En el teatro Pues esperamos Poder encontrarnos Por ahí A nuestro buen Amigo Rodri Y avisar Decirle Oye amiguito Pues ven Ven a dar la promoción Ven y ven y ven Y sobre todo Pues ver ¿Tenemos más locales Eso ya no? Sí Jorge ¿Cuál nota tenemos? Pues mira Si usted no fue a correr Ah ok En la serial atlética Y se perdió La visita a la rumorosa Va a tener una segunda oportunidad En la convención mundial En World UFO Camp 2023 La rumorosa 8 y 9 De julio Un mundo nos vigila Diría por ahí Los poliboses ¿Te acuerdas de aquella serie o no? Claro Que salía un marcianito Con Pedro Ferriz Un mundo nos vigila Y salía un señor con tres ojos Hola papá Bueno pues Aquellos amantes de la ufología Y de la ciencia de aflicción Pues ahí se pueden dar una vuelta A la rumorosa Y va a haber Ahí algunos Expositores Y congresistas Que van a hablar acerca Del fenómeno ovni Le llaman ¿Cómo le llaman? Sky watchers Como en lugares skywalker Como en la guerra de las galaxias Es sky watcher Y van a ver hasta acampamento Creo Ahí te puedes quedar a dormir Bajo tu riesgo Pues mira Jorge Con todo lo que se ha dicho Y a lo mejor va a estar frío La rumorosa Recordemos que es montaña Entonces pues igual Si usted quiere ir Pues tome sus precauciones Nada más Sí que no vayan a perder la cabeza Por los ovnis Digo yo Muy bien Bueno pues aquí estaremos pendientes De las conferencias Van a venir distintos conferencistas A esta fiesta Jorge Y también Este Creo que va a estar por ahí Vamos a ver Vamos a ver Algunos sí Vamos a ver Vamos a ver Fíjate Nosotros lo estamos tomando Porque pues yo realmente No soy de la idea muy compatible De los ovnis Pero pues hay mucha gente Que le gusta Y a lo mejor A lo mejor Si pega Y sirve como atractivo turístico Y ayuda a que Pues haya una derrama económica Con un atractivo Vamos a ver Cuántas gentes van Y qué éxito tiene En esta primera Feria de ufología Aquí en Tecate En la rumorosa No Jorge Pues acuérdate que ya el año pasado Ya hubo ese Ese trabajo Sí Sí Ya se fue Bueno Luego te acuerdas Acuérdate también que ya se puso el nombre a la calle Yo sabía que le habían puesto el nombre a la calle Pero no No sabía que había Que había habido Un congreso Pero pues en fin Vamos a estar pendientes Bueno Bueno Jorge Bueno pues vámonos a notas más amables Y sé que es una nota Que les va a interesar Mucho a todas las personas Que nos escuchan Sobre todo que conocieron Conocieron el trabajo del ahora senador El ingeniero Jaime Bonilla Y que pudieron estar presentes En alguna de las jornadas por la paz Cuando él fue el gobernador en Baja California Creo que toda esa serie de jornadas por la paz Quedaron grabadas en la mente de todos los asistentes Fueron jornadas que realmente acercaron a la comunidad Acercaron al gobernador Con la gente Acercaron a la ciudadanía Con la resolución a los problemas Acercaron a la ciudadanía A ser empáticos Empáticos en un gobierno que los asistía Que los atendía Pues quiero comentarte Que se reanudan Esas jornadas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good Very nice Very well All right Fíjate que está muy bien El gobernador peregrino Como lo bautizamos nosotros Que andaba en toda la Baja California De norte a sur De costa a costa Y hasta allá A la isla de Cedros Cruzando el mar Pues este gobernador peregrino Regresa recargado Como dirían ¿Tenemos por ahí un audio al respecto? Claro que sí Porque tenemos un audio Que dice Regresan esas Tan solicitadas jornadas En Baja California Adelante con el audio Mi querida Isis Si lo tienes ahí Aquí en Tecate Pues vamos a estar Bonilla Valdés Reanudará en Baja California Las jornadas por la paz Que realizó durante su administración Las jornadas serán llevadas a cabo En su calidad de legislador federal Y como parte de la gestión Que en materia social Deben realizar a favor de la población Confirmó el ex gobernador De la entidad El senador confirmó Que el propósito Es atender a la ciudadanía Y dicha decisión No es un enfrentamiento Con la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda Bonilla Valdés Consideró que hay demasiadas Demandas sociales Y necesidades de la población Por cubrir Por lo que dijo Que están estructurando El calendario Y la ruta Para establecer Una agenda Ya que es de su interés Participar en ellas Aunque iniciarán En Tijuana El plan es visitar Cada colonia De los distintos municipios Y las actividades Serán similares A las que llevó a cabo Como gobernador De Baja California Tendrán la participación De profesionistas Y servidores públicos Que pudiesen resolver La problemática planteada Al respecto El diputado local Marco Antonio Blasque Salinas Aseveró que el ex gobernador Lo nombró Coordinador De dichas jornadas Por lo que estaría Estableciendo La mecánica Para determinar Qué lugares serían visitados A petición De los mismos moradores Asimismo Blasque recordó Que las jornadas Por la paz Fueron muy exitosas Durante la administración Anterior Porque los funcionarios Escuchaban de manera Directa a los vecinos Y adelantó Que buscarán Invitar a aquellos Que tienen compromiso Social Con la población Para primer sistema De noticias Reportó Daniel Hernández Pues a nosotros Nos tocó ir en varias ocasiones A las diferentes jornadas Aquí en Tecate En Tijuana También nos tocó Asistir Pero pues Estas jornadas Van a hacer toda alegría Toda felicidad Porque se les solucionaba La gente Aquellas situaciones Que eran pues De gran necesidad Realmente Valga la redundancia De resolver Puesto que Había atrasos Aquí en Tecate También Hay muchos atrasos Por parte De algunas instituciones De algunos gobiernos Que no han dado Pues cumplimiento A su deber De solucionar problemas Y esto va a traer Pues una gran felicidad A los tecatenses Porque aquí en Tecate En Rosarito Y en Tijuana También se van a llevar Estas jornadas Y aquí en Tecate Pues aquí estaremos Nosotros A cargo De esa jornada Que se va a realizar Así es de que Si usted Que quiere participar Aquí en las En estas jornadas Pues comuníquese Con nosotros ¿A qué número? Al 665-654-0592 O también déjenos Un mensajito En el Facebook O al correo De El periódico De tecate Arroba gmail Punto com Y ahí nos hace saber Su interés Por asistir O participar Como organizador En la jornada Será muy Muy bienvenido Claro que sí Jorge Y sobre todo Sobre todo Que Es Para beneficio De la gente Es Recordar Y sobre todo Saber Que usted Estará Atendido En este Este tipo De jornadas Muy bien ¿Qué más tenemos De nota? Pues quiero decirte Que el Senado Es una Muy buena nota Avala Senado Crea registros De deudores Alimentarios Así que Ya saben Toma chocolate Paga lo que debes Aquellos que tengan Chamacos A discreción Pues Tienen que poner Su Su Participación Económica Y va a haber Una Pues un registro En el cual Inclusive Hasta para sacar El pasaporte Vas a tener que Estar libre Y no aparecer En este carnet De Deudores A Manutención Así es Jorge Pues qué bueno Que es una muy buena Medida Jorge Porque No se vale Hemos Estado Hablando Y creo que Es un derecho Un derecho De los niños Aquí no es No es hablar De la mujer No es hablar De las madres No, claro, claro Es hablar De los derechos De los niños De vivir Con padres Que sean responsables Y si usted Tiene un hijo Pues debe de saber Que debe Mantenerlo Que debe de Propiciar Que este niño Tenga Un lugar Afable Debe de tener Protección Debe de tener Garantizado Sus derechos A la salud Al bienestar A la educación A A la vivienda Etcétera Y sobre todo Y sobre todo Yo creo que debe Tener La oportunidad De tener El amor De ambos padres ¿Verdad? Que tanto la madre Como el padre Puedan Visitarlo Verlo Y Seguir Sus pasos Así es Jorge Pues ahí Tienes Que el senado Avala crear El registro De deudores Alimentarios ¿Hay audio? Si tenemos Un audio Fíjate Pero antes Quiero Quiero Leerte Una nota Jorge Bueno pues Marina del Pilar Continúa Ignorando A la burocracia El sindicato De los burócratas Ya tiene Su toma De nota Sin embargo Tuvieron Que recurrir Por sus medios Directamente Al tribunal De arbitraje Para que Reconsiderada Su decisión De haber suspendido Este documento En la sección De Tijuana Así lo aseguró Guillermo Andrete Casarín Secretario General Quien además Señaló Que la gobernadora Marina del Pilar Ha sido Completamente Omisa Ante los llamados Que hace La burocracia Para atender Entre ellos Estos problemas Muy bien Pues ahora Si Jorge Que te parece El audio Escuchamos De la manutención A los menores El audio De la manutención A los menores A los menores Ok muy bien Adelante Con este audio Acerca de La nueva La responsabilidad Que se va a fincar Abala Senado Crea registro De deudores Alimentarios Que queda Deudores De la banca Pero no No para nada Y fíjate Que Abala Senado Crea registro De deudores Alimentarios La propuesta Abalada Con 86 votos Y enviada Al Ejecutivo Federal Plantea crear Un registro Nacional De obligaciones Alimentarias Con la asistencia Con la asistencia Del senador Jaime Bonilla Valdés Senadores Aprobaron Por una Aminidad Un dictamen Que plantea Reformar La ley General De los derechos De niñas Niños Y adolescentes Para fortalecer La ejecución Y garantizar El oportuno Cumplimiento De la pensión Alimenticia De manera Homologada En todo el País El documento Precisa Que las autoridades De las tres Órdenes De gobierno Dispondrán De lo necesario Con la finalidad De establecer Como requisito La presentación Del certificado De no inscripción En dicho registro Para realizar Procedimientos Y trámites Como Licencia Y permisos Para conducir Pasaporte O documento De identidad Y de viaje Participar Como candidato A cargos De elección Popular Participar En procesos De selección Para asumir El cargo De personas Juzgadoras En el ámbito Local Y federal Trámites Realizados Ante notario Público Relativos A la compra Venta De inmuebles La constitución O transmisión De derechos Reales Además Se requerirá Dicho Certificado En las solicitudes De matrimonio Situación En la que La persona Oficial Del registro Civil Deberá Hacer Del conocimiento De los Contrayentes Si alguno Se encuentra En el registro Nacional De obligaciones Alimentarias También Se prevén Medidas De restricción Migratoria A fin De impedir Que las personas Inscritas En dicho Registro Puedan salir Del país Cuando sean Deudores Alimentarias Morosas Así como Cuando existan Los medios De prueba Para determinar La existencia De un riesgo Importante De que su salida Del país Se utilice Como un medio De evasión Del pago De la deuda La presidenta De la comisión De justicia Olga Sánchez Cordero Indicó Que el dictamen Responde A la obligación Del estado Mexicano Para garantizar La satisfacción De las necesidades Alimentarias De las niñas Niños Y adolescentes Del país De igual manera Sánchez Cordero Señaló Que es un tema Al que se le debe Fortalecer Su ejecución Y garantizar Su oportuno Cumplimiento De manera Homologada En todo El país Para el primer Sistema De noticias Reportó Daniel Hernández Cabe señalar Que esto aplica Tanto para hombres Como para mujeres Claro Es hombres y mujeres Los que tienen Esta responsabilidad Y que bueno Para que cada día Pues México Vaya avanzando Con esta situación Y que exista Pues al César Lo que es del César Y a Dios Gracias ¿Qué más tenemos? Pues vamos Con Deportes Con René Mora Porque aquí ya están Nuestros Amigos Para el siguiente programa Damos inicio Con la información El día de mañana Arranca Una nueva era Una nueva historia En la selección mexicana Diego Coca Debuta Al frente del tricolor Enfrentando A Surinam En la Liga de Naciones De Con Cacao La selección mexicana De fútbol Regresa a la actividad Este jueves Para enfrentar A Surinam En un partido De la Liga de Naciones De Con Cacao Será este El primer juego De la selección Después del fracaso Que tuvieron En el Mundial de Qatar Y servirá Para marcar Una nueva era En la dirección técnica Con Diego Coca Al frente del equipo Mexicano Para este partido Coca Ha llamado A algunos de los jugadores Que militan En Liga de Europa Y como base A los integrantes De la Liga MX El domingo Van a jugar En el Estadio Azteca Contra Jamaica Con boletos Agotados Totalmente Y están listos Están listos Son las que buscaron Boletos Para el partido Y más de 130 mil Los periodistas Que solicitaron Una acreditación Para el juego La Federación Argentina De Fútbol Ha preparado Una gran fiesta Para la presentación De los campeones Del mundo Increíble Pero cierto Solamente fueron 63 mil De 83 mil Los boletos Que se vendieron Vámonos A más Información Dos mexicanos Están en la Liga De España Los dos Están suspendidos Uno es técnico El otro es jugador El futbolista Mexicano Andrés Guardado Y el entrenador Javier Aguirre Han sido suspendidos Por el comité De competición De la Federación Española De Fútbol En el caso De Andrés Guardado Es por acumulación De tarjetas amarillas Y se pierde El próximo partido Del Betis Javier Aguirre No podrá estar En el banquillo En el partido Contra el Osasura Una vez que pase La fecha FIFA Vámonos A CIVACOPA Al básquetbol En este momento Están jugando Los Zonkis Al partido Le quedan 6 minutos Con 50 segundos Por jugarse Al momento Está ganando Zonkis 76 puntos A 71 Y amenazan Con llevarse la serie Por limpia Anoche ganaron Un gran partido Así que hoy Buscan ligar Finalmente victorias Ojalá se les pueda Dar las cosas Al equipo De Tijuana Vámonos Vámonos al Béisbol De grandes ligas Con los padres De San Diego Esos padres Esos padres Bueno El día de hoy Los padres Jugaron un partido Nocturno Enfrentaron A los rojos De Cincinnati Ganaron los rojos Cuatro carreras A una A los padres Zed Lugo Fue el pitcher Que cargó Con la derrota La primera En pretemporada Lanzó 5 entradas Para 8 hits Y 3 carreras Vámonos De regreso Al béisbol Pero este Del clásico Millón Y medio De dólares Fue el premio Para México Tras quedar En tercer lugar En el clásico Mundial El equipo De México Que participó En el clásico Mundial De béisbol Se llevó Un millón Y medio De dólares En premios Que van a ser Divididos Entre jugadores Y la federación Mexicana De béisbol El seleccionado Tricolor Ganó 300 mil dólares Por participar 300 mil dólares Por el primer lugar De grupo 400 mil Por llegar A cuartos De final Y 500 mil Por la semifinal Del millón Y medio De dólares 750 mil Serán distribuidos Entre jugadores Que participaron En el clásico Ni la lluvia Nada detiene A los toros De Tijuana En su pretemporada Ni la lluvia Ha podido detener Los entrenamientos De pretemporada De los toros De Tijuana Ya que cuando No lo pueden hacer En el estadio Del Cerro Colorado Lo hacen En el gimnasio O en alguna unidad Deportiva Bajo techo Los toros Desde el lunes Pasado Cuentan con equipo Completo En su campamento Rumbo a la próxima Temporada De la liga mexicana De béisbol De verano Leandro Castro Habla de su regreso A toros A toros Para la temporada De la temporada De la liga mexicana Donde ya fue campeón Mucho Ya que mi primer Campeonato Que ganó La liga mexicana Lo gané con los toros Es algo Tú sabes Una buena experiencia Para mí Ya que es una ciudad Que me ha escogido A mí A mi familia A mi familia Está muy agradecida De la ciudad Por cierto Que están locos Por venir Y la verdad Que para mí Significa mucho Entonces Llevar Llevar Uniforme Llevar La representación De la ciudad Es algo Muy 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 bueno El día de hoy Se dio a conocer Un evento atlético Corriendo En primavera Es un evento atlético De 7 kilómetros Se llevará a cabo El próximo domingo A las 8 de la mañana En las inmediaciones De la Universidad Autónoma De Baja California En el recorrido Habrá 4.5 kilómetros Que serán En el campo traviesa Y 2.5 Sobre pavimento Es organizada Por Yo También Corro en Tijuana Cuentan con el apoyo De la Facultad De Deportes De la UABC Y el Instituto Municipal Del Deporte En Tijuana La carrera Se lleva a cabo El domingo Y tendrán registros Inclusive El día de la carrera Desde las 6 De la mañana Se van a entregar Bonitas medallas A los corredores Y hay premios Económicos De 2.000 1.500 Y 1.000 pesos A los ganadores Bueno pues Eso es lo que tenemos En deportes Recuerden Compartan este video Háganlo viral Para que llegue A más gente Y así Nos apoyen Con esta transmisión De Jorge Horta Noticias Yo me despido De mi querida colaboradora Hasta luego Hasta luego Jorge Hasta luego Y si Hasta luego